Tenemos escala de Fa mayor de Fa. Fa mayor en el bajo, entonces Fa en blanca, acá, un poquito de volumen, Fa 2 Sol aquí en La, cuarta cuerda el bajo, La al aire, La tercera cuerda, Si, Si, Do, Re, Mi, el segundo copa Si, acá, Do, Re al aire, ahora tenemos Fa en la octava, Mi, La, segunda cuerda, Dos, ahora tenemos Mi y Re al aire, acá y Re, ahora aquí, Do, Si, La, Sol, entonces acá. Fa, desde el tercer traste, tercera cuerda, acá y Fa, listo, vamos a tocarla todo. Un, dos, tres, Fa, Dos, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Dos, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, Fa, Dos, Tres, Cuatro. Un, dos, tres, Fa, Dos, Tres, Cuatro.